El año 2020 fue un año retador debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y también debido a los desastres naturales que provocaron las tormentas tropicales que afectaron nuestro país y muchas comunidades vulnerables en todo el territorio salvadoreño. Ahora más que nunca es visible la importancia de tener una vivienda adecuada como línea de defensa contra las crisis humanitarias. Nuestra casa estaba bastante deteriorada, se nos había caído una pared, ya hoy nos sentimos más seguros porque ya es una vivienda más digna para todos nosotros, nos sentimos felices. Ya hoy nos sentimos ya mucho más seguros y sabemos que vamos a estar más protegidos con estas viviendas. La lámina estaba bien mala, mala, entonces tenía madera, entonces cuando ya vinieron a verla pues ya nos dijeron a nosotros que le iban a poner polines, entonces sí le pusieron la lámina nueva y los polines también, quedó bien bonita lo que es el techo. Se siente uno más seguro, bien internada lo que es la lámina fuerte que venga un viento, no se cree que la puede deslavar la lámina. Se siente uno más seguro y con respecto también a la lluvia, pues ya vimos que ya cayeron las primeras pinguitas y no gotea, pues está bien. La tormenta Amanda fue una tormenta que nos afectó mucho, ya que fue mucha lluvia y la verdad que las calles se llenan demasiado de agua. Las personas aún en vehículo, ellos piensan para entrar porque esto se llena. A nosotros nos llegaba el agua arriba del ojo del pie cuando empezó a llover y conforme seguía lloviendo el agua seguía subiendo. Se pone súper fe a las calles, las casas, o sea, si no tienen salida el agua, el agua se mete a las casas. Gracias a, primeramente a Dios, verdad, y después a Habitat y a Telecrédito, que ahora tenemos un hogar digno para poder vivir con mis hijos. El trabajo colaborativo con socios, con aliados nacionales e internacionales nos permitió atender durante el año 2020 aproximadamente 3.000 familias, haciendo una inversión de 6 millones de dólares a través de diferentes modalidades de financiamiento. En Habitat para la Humanidad estamos convencidos de que juntos, con un trabajo colaborativo, podemos lograr que todas las personas tengan un lugar adecuado para vivir.